En serio, deberíamos estar por encima de esto. Estamos a finales de 2023, deberíamos de parar estas estúpidas discusiones y no... ¡Cállate, tontito! Exacto, amigos, no dejéis que nadie os diga lo que tenéis que hacer. Especialmente cuando esas cosas consisten en dividir a poblaciones que normalmente se llevarían bien para enfrentarlas entre ellas por motivos estúpidos. Porque esa es la base de algunas de las cosas más grandes de la humanidad, como el fútbol o los Estados Unidos de América, por ejemplo. Si buscáis sangre, si por lo que habéis entrado en este vídeo es para satisfacer vuestras pulsiones más primarias, dejando cualquier tipo de sensatez a un lado, habéis llegado al lugar adecuado. Hoy vamos a caminar en la delgada línea del horizonte de sucesos de la cancelación. Si me inclino hacia un lado, los usuarios de iPhone me crucificarán, y si me inclino hacia el otro, los de Android me apalearán. Que el resultado va a ser el mismo, pero es menos estético. Algo parecido pasa con los teléfonos también. Pero para eso estamos aquí, al igual que en el instituto, para caerle mal a todo el mundo. Dicho esto, vamos al lío. Pero antes, un minuto de nuestro sponsor. Este vídeo ha sido patrocinado por CDK Deals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de compraros portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que además tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal gracias a las páginas de claves. CDK Deals es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15 euros. Como siempre, los amigos de CDK Deals nos han dejado un código de descuento CRY35 del 30%, para que lo pongáis y os ahorráis todavía más dinero. Por esto siempre os decimos que no sale rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo de fondo os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que ya sabéis, si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en cdkdeals.com. Hoy vamos a evaluar cuál de los dos es mejor en los apartados más importantes para un teléfono. Para al final del vídeo ofreceros una respuesta 100% científica y para nada basada en mi opinión personal de cuál de los dos es mejor. Y para puntuar cada apartado, voy a hacer la cosa a la que más miedo le tiene mi generación. ¿Aceptar la responsabilidad de sus acciones? No. ¿Desarrollar un pensamiento crítico y dejar de pensar como un borrego? Tampoco. Vale, entonces puede que sea la tercera cosa. Generalizar, chavales. Voy a generalizar. Es decir, que si por ejemplo digo que los iPhones tienen mejor diseño y mejor calidad de construcción, lo digo en general respecto al resto de los demás teléfonos. Sí, puede que haya un smartphone construido por la NASA y con una aleación de adamantium que sea más resistente. Pero no hace falta que me lo dejes en los comentarios. Entérate de una vez. El motivo por el que nadie venía a tus cumpleaños de pequeño, eras tú, maldito pesado. No estaban enfermos, simplemente les caías mal. Dicho esto, ya hemos comentado el primer punto. Y atentos porque es la última vez que repito esta palabra en todo el vídeo. En general, los iPhones tienen mejor diseño y calidad de construcción que ningún otro teléfono, incluso en móviles de más de mil euros. A ver que sí, es posible que algunos teléfonos de Android como la gama ultra de Samsung o los Huawei más caros no haya prácticamente diferencia. Pero aún así creo que los iPhones se tienen que llevar este punto. Siguiente apartado. La pantalla. Como os he dicho otras veces, la pantalla de los productos de Apple es prácticamente lo único que no fabrican ellos. Que a ver, que seguramente estén pensando ya en crear una macrofábrica en Taiwán o en Bangladesh para ser casi autosuficientes y no tener que relacionarse nunca más con ninguna otra empresa de tecnología. Pero, hasta entonces, la mayoría de pantallas que tienen los iPhones provienen de su mayor archienemigo, Samsung. Y por ese motivo es imposible que tengan mejor pantalla que estos, dado que solo pueden aspirar a lo segundo mejor que les dé Samsung, puesto que lo primero obviamente se lo van a quedar para ellos. Además, hay otras empresas como Xiaomi o OnePlus que han demostrado que en algunos teléfonos tienen pantallas incluso superiores a los de los iPhones de las gamas más altas. Y ya ni hablemos de los iPhones básicos que a día de hoy, en 2023, siguen con 60 Hz. Hasta el iPhone 15 va a salir así. Que es una absoluta vergüenza para un móvil de ese precio. Y un claro punto a favor para los teléfonos de Android. Uno, uno. Pasemos a la batería. Uno de los apartados en los que yo, más confusión y cuñadeces, si me permitís la expresión, he visto entre el humano promedio. Aquí he escuchado de todo. Desde a gente decir que los iPhones son lo mejor y que no han cargado el teléfono de que lo sacaron de la caja en 2020, hasta otros que dicen que son lo peor y que cualquier otro móvil dura más. La realidad, como muchas cosas de la vida, es un término medio. Pero esta vez es literalmente el término medio, porque la batería de los iPhones es bastante normalita. Ni excelente ni horrible. Está bien. Y es más, si buscáis vídeos de comparativas como el que seguramente os esté poniendo en pantalla ahora mismo, el iPhone 14 Pro Max, que es el que mejor duración de batería tiene, es de los primeros en apagarse en los teléfonos de su gama de precio. Aún así, a mí en lo personal, con que me aguanten un día sobrado, como es el caso, ya es más que suficiente. Dado que la mayoría de personas con algo de decencia cargáis el móvil por la noche. Efectivamente. Yo no soy una de esas personas y por eso lo que voy a hacer ahora tiene más peso para mí a la hora de otorgar el punto. La carga rápida. Ya sé que acabas de sacar el iPhone 15 con el conector USB-C y que por vergüenza, para no evidenciar lo absolutamente malo que eran los conectores Lightning, no tienes lo que hay que tener para sacar la carga rápida. Pero basta ya de la broma, ¿no? O sea, ¿25 vatios todavía? Ya basta, por favor. Que literalmente el teléfono de mi abuela, una señora que ha rechazado usar WhatsApp porque, cito, es demasiado complejo para ella, carga más rápido que tu maldito móvil de 1500 pavos, que se supone que es el pináculo de la tecnología. Sí, amigos, el jodido Alcatel de mi yaya se ventila a los genios de Silicon Valley en este punto. Es para hacérselo mirar. En fin, un punto para Gryffindor. Digo, Android, perdón. Siguiente apartado. Cámara. Uno de los apartados más problemáticos. Dado que año tras año hay lamebotas a ambos costados que hacen ver que esto es la noche y el día, cuando en realidad las diferencias son prácticamente imperceptibles entre dos teléfonos medianamente buenos. Si por mí fuera, yo le daría un punto a cada uno y se acabó. Pero esa es la opción fácil, lo que haría cualquier otro canal de tecnología. Pero antes de empezar este vídeo, me he prometido a mí mismo que no iba a dar empate en ningún apartado, y pienso cumplir con ello. Porque la gente imparcial me cae mal. Pero bueno, volviendo a las cámaras, están bastante igualadas. Es cierto que cada año los reviewers de turno, que tienen delante de su nombre una i minúscula o que se llaman Apple World o la manzana a la discordia o algo así, estoy diciendo nombres al azar, no sé si alguien se llama así de verdad, ponen al iPhone como si fuera poco menos que una Red Magic. Pero lo cierto es que hay otros teléfonos con resultados similares e incluso superiores como serían los Pixel. Pero también he de decir que en el vídeo mucha gente coincidimos en que iPhone es el que mejor graba. Ojo, no todos los iPhones, sino el iPhone Pro Max. Pero bueno, entre eso y que los algoritmos de las redes sociales están más optimizados para ellos, yo creo que les voy a dar este punto. 2 a 2. En el procesador se puede decir algo parecido. Están muy empatados, pero bajo mi punto de vista, los Snapdragon siempre suelen sacar un pelín más de chicha que los chips de Apple. Al menos por el momento. 3 a 2 para Android. Y llegamos ahora a otro punto controversial. El sistema operativo. Esto, al igual que todo, depende un poco de gustos. Yo puedo preferir la personalización que me ofrecen los Android, pero otros pueden agradecer la simplicidad y la fluidez de la experiencia de usuario que te da iPhone. Sí, hay que reconocer que hay cosas de iPhone que molan mucho. Por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, me he visto este vídeo circulando por las redes sociales y por muy hater que seas de la manzana, has de reconocer que mola un huevo. Pero justo después también he visto como un iPhone X de Apple, que tiene unos años ya, va como si funcionara con un complejo sistema de engranajes y poleas en lugar de semiconductores. Tareas que antes para ese móvil hubieran sido extremadamente fáciles, se han convertido en imposibles. La idea que tienen algunos de que Apple ralentiza sus dispositivos antiguos era cierta, y ya la han obligado a pagar varios cientos de millones por este motivo. Así que la próxima vez que os metan la madre tierra por el esófago en la próxima presentación de Apple, recordad que también hacen este tipo de cosas. Aún así, yo creo que en sistema operativo, por mucho que los píxeles estén cerca y que en lo personal yo los prefiera por la personalización, para la mayoría de personas yo creo que iOS es un pelín más optimizado. Otro punto para Apple, 3 a 3. El último punto que nos falta es la versatilidad y los extras. Y en este punto hay poco que ventilar. En Android puedes encontrar todo tipo de teléfonos, baratos, caros, con tarjeta SD, infrarrojos, con carga rápida, pantallas con más o menos hercios… Puedes coger un teléfono con justo lo que te gusta. Con Apple tienes el iPhone grande y el iPhone pequeño. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues te vas a tu casa. Y ya estaría. Estos son los puntos más importantes. No hombre, no. Eso os habíais creído vosotros. Si fuera otro canal, sí. Pero me hace mucha gracia como siempre se olvidan de comentar el que es el apartado más importante de cualquier teléfono. El precio. No sé chavales, hay gente que lo debe obviar porque le regalan todos los teléfonos o porque simplemente no les interesa. Pero por dios, ¿qué persona seria habla de un móvil sin valorarlo respecto a lo que cuesta? Y en mi opinión, y aunque no sea tan exagerado como algunos haters de Apple lo hacen ver, yo sigo creyendo que están un pelín subidos de precio. No por el móvil como tal, que me parece que al menos en las versiones Pro sí que puede valer lo que piden por él, sino por el almacenamiento. Ya os lo he explicado en otro vídeo. Los jueguecitos oscuros que hace Apple para que gastes más en almacenamiento y que al final acabes comprando un teléfono que cuesta casi 200€ más de lo que debería. Pero es así. Se pasan con el tema de los gigas. Que vamos a ver, estás pagando un móvil que vale 1000€ y te lo están vendiendo con 128GB. Y no es solo eso, sino que además aumentarle la capacidad es absurdamente caro. Ya os digo, si no fuera por esto no estarían tan lejos del resto. Porque al fin y al cabo los iPhones llevan componentes tops y eso se paga. Que el S23 Ultra de Samsung tampoco es que te lo regalen precisamente. Pero veo en Apple una imperiosa necesidad de salvar al personal en este apartado en concreto cuando no hace falta, la verdad. Punto final para Android. Así que el ganador para mí es Android. Y sí, al final yo sé que va a venir gente diciendo que todo esto solo depende de lo que te guste a ti. Evidentemente, Sherlock. No me digas. Pero si no, nadie podría dar una opinión de nada. Yo os he dicho aquí de la manera más objetiva posible que me permite mi ser porque creo que Android debería de ser mejor al menos para la mayoría de humanos del planeta. Ahora, lo que hagáis vosotros con esta información ya solo os incumbe a vosotros. Yo no estoy intentando imponer nada a nadie. Así que no os hagáis los mártires que hay gente que le gusta ir mucho de víctima. Dicho esto, pasen un bonito día, tarde noche, fiesta del calabacín o lo que quiera que vayáis a hacer hoy y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.